Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los periodistas más importantes de los medios de comunicación de nuestro país. Y es que Luis Novarecio ha sabido muy bien de qué manera consolidarse delante del público que lo acompaña desde hace ya muchos años. Sin embargo, en los últimos días es noticia debido a todo lo que se dice sobre su futuro y su posible salida de la nación más, donde deja desempeñado en estos últimos años. Fue en una charla con socios del espectáculo, el ciclo de Adrián Pagliaras y Rodrigo Luzich, donde se manifestó al respecto. No tengo decidido absolutamente nada. Tengo un contrato muy cómodo acá en la nación, comenzó aseverando Luis Novarecio sin guardarse absolutamente nada durante la mencionada nota, en medio de un verdadero cimbronazo donde no paran de circular nombres. No, yo me siento en la última butaca al fondo, Pagliaras sabe, porque soy póbico y me gusta tener espacio para salir corriendo, te lo juro, aseveró nuevamente el conductor en medio de la versión es de que podría volver tanto a A24 como a América TV. No, yo me siento en la última butaca al fondo, Pagliaras sabe, porque soy póbico y me gusta tener espacio para salir corriendo, te lo juro. Yo trabajaría en cualquier lugar que me garantice hacer lo que hago acá en LN+, que es decir lo que quiero, acotó el periodista. Mi nivel de comodidad, lo que digo, lo que hago, nunca he tenido una objeción de mis superiores, mira que he opinado en contra de posiciones públicas de LN+, pero tranquilísimo, sentenció Luis Novarecio de manera contundente.